Un camión tipo tolva cargada de tierra se volcó en la maxipista León Aguascalientes, cuando uno de los neumáticos traseros de la unidad se tronó. En el camión viajaba el chofer y su hermano de 12 años de edad, quienes resultaron con algunas heridas leves. José Carlos Pedroza Gómez, de 35 años de edad, conducía una tolva color blanco con placas de Jalisco en dirección a León. Con él, iba su hermano de 12 años de edad para entregar el cargamento de tierra en una bodega de esta ciudad. Alrededor de las 9 y media de la mañana de ayer, a su paso por el kilómetro 45 de la maxipista León Aguascalientes, uno de los neumáticos traseros se averió. El mal estado de la llanta hizo que el conductor perdiera el control de la tolva y se volcara sobre el costado del conductor en una pequeña zanja. Con el impacto, la cabina de transporte se destrozó, la cubierta de la tolva se desprendió y la tierra se regó en la zanja y parte de la carretera. Los tripulantes quedaron atrapados, pero lograron salir a salvo. Fueron paramédicos de la Cruz Roja del municipio de San Francisco del Rincón los que atendieron a los hermanos Pedroza Gómez. Para am.com.mx, Dani Becán.